¿Qué es Fertikit 3G? Fertikit 3G es un equipo de inyección de fertilización y de control de riego. 3G porque es la tercera generación de los equipos. El equipo va a programar su riego, dependiendo como nosotros queramos, si es por tiempo o por volumen. Y a la vez vamos a incluir un programa de fertilización en cada uno de los programas de riego. Si es que deseamos hacerlo de esa forma o no. Podemos fertilizar todos los sectores de riego de un campo de forma diferente y específica cada uno. Pueden ser campos muy pequeños, de 1 a 2 hectáreas, hasta campos de 100, 200 o 400 hectáreas. Los Fertikit hoy día consideran desde 2 canales hasta 6 canales de inyección. Cada canal puede ser, son estanques diferentes, pero pueden ser fertilizantes o pueden ser también un canal de ácido. Pero hay equipos que parten desde un canal de inyección, como por ejemplo la instalación de pivotes o superficies mucho menores o lugares donde queramos hacer un tanque de inyección o una sola solución madre. Las ventajas principales del Fertikit 3G, primero está fabricado 100% en Israel, no hay una intervención local ni adición de partes o piezas en forma local. Vamos a manejar soluciones madres por separado. Cada fertilizante va a ser un estanque, no hay una solución única que vamos a mezclar que nadie sabe lo que hay. Ya no hay dosis ni recetas, solamente cada nutriente va a tener una forma de disolución específica. La inyección de la fertilización es de alta precisión, en base a Venturis, con una bomba que cumple la función de romper la columna de agua de la matriz principal. Funciona en forma automatizada, en base a un controlador que dispone la inyección o la succión de los fertilizantes y controla cada uno de los sectores de riego. Es capaz de tener parámetros. En el caso de que maneje conductividad, por ejemplo, él va a definir cuánto es lo que tiene que inyectar adicional o menos para poder mantener una conductividad como punto objetivo. Y a la vez tiene la capacidad de almacenar en su memoria, como controlador, toda la información que nosotros hacemos en cuanto a la fertilización, el riego y el manejo de la conductividad eléctrica y pH. La instalación en campo principalmente es con la conexión de las tuberías de agua, de entrada y de salida de agua que van a la matriz principal, la conexión de los canales de fertilización y la conexión eléctrica. Es prácticamente un equipo plug and play y uno necesita mayor intervención o mayor instalación en campo. Es uno de los controladores que tiene la pantalla más grande del mercado como interfase, que es una gran ventaja al minuto de ver lo que está pasando en el equipo. El software está en español y es muy amigable. Permite una fácil visualización y un fácil manejo de todas las variables que queremos modificar o planificar. Y la interfase con el usuario es muy amigable. Creo que es de los controladores más amigables que hay hoy día en el mercado. Como opcionales podemos incluir también los remedidores de fertilizante para cada uno de los canales. Podemos considerar control de conductividad y pH y podemos considerar también comunicación a PC o comunicación a nube en el caso de que queramos hacer distintos proyectos o distintos tipos de acceso al controlador, ya sea dentro de la caseta o a distancia. En el mezclar, en abrir bombas, en abrir válvulas, en formas manuales, eso ya no existe. El equipo lo va a hacer. Y la mano de obra destinada a la fertilización en tiempo se va a reducir y podemos usar ese mismo tiempo destinado ya a otras labores de supervisión del campo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!